El nivel educativo pre-kinder, acompañado por sus educadores, y profesor de educación física, señor Leonardo Carrasco Pinoza, nos traerán por un instante la magia de este significativo pueblo que forma parte de las raíces más importantes del árbol de la sabiduría y tenacidad chilena. Les brindamos un caluroso aplauso. Los niños matuches cantan a la voz, Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Såltame míchiche, che que has verlo. Oye el canelo que es tuyo mi amor Oye el canelo que es tuyo mi amor Inche mara, oye, o enche mara, oye Inche mara, oye, o enche mara, oye Tu fachibapumente, tu fachibapumente Carita de luna, coste de mi región Son como mi tierra y el copio en flor Camarilla, oye, o en tu brazo Camarilla, oye, o enche mara, oye Inche mara, oye, o enche mara, oye Inche mara, oye, o enche mara, oye Tu fachibapumente, tu fachibapumente ¡Gracias por ver el video! 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 Voy navegando, navegando, voy navegando muy feliz Llevo en mi bote muchas frutas y todo lo que aprendí Dejé mi tierra hacia mis hermanos, no pudo ser más de mi país No soy de norte ni de sur, porque yo soy de la Panuí No soy de norte ni de sur, porque yo soy de la Panuí No soy de norte ni de sur, porque yo soy de la Panuí No 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 soy de la Panuí El sol muy fuerte está quemando Y yo no paro de remar Mi corazón está saltando Pero en mi alma hay fuerza y más Ya muchas noches han pasado Que el cielo estrella no está En una luz es algo mejor Ya cociné, al fin llegué ¡Ayú, a todos! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ayú, ale, ale, ale! ¡Gracias! El primer Año Básico A, guiado por su profesor de Educación Física, señora Leonardo Carrasco, nos expresan a través de este hermoso baile la incalculable riqueza cultural que posee esta zona de nuestro país. Nos recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Lejanía y cercanía al mismo tiempo, aventura y magia de un pueblo que nos llena de misterio y sabiduría. Eso es Rapa Nui. El secto básico B, guiados por su profesor de Educación Física, señor Miso González, nos llevará por un instante a esta mágica isla a través de su danza característica. En Rafa, este abrazo es para ellos. ¡Hoy estás un Russell! ¡Hoy estás uno Russell! ¡Hoy o hijo muerto! voy navegando, navegando, Voy navegando muy feliz Llevo en mi bote muchas frutas Y todo lo que aprendí Deje mi tierra hacia mis hermanos Por conocer más de mi país No soy de norte ni del sur Voté yo soy de la mano y Dónde lluvia no lluvia Te haen, no lluvia Te haen, no lluvia Y todo lo que aprendí Y todo lo que aprendí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los estudiantes del segundo año básico B no interpretarán dancísticamente una fantasía chilota. Nos recibimos en esta mañana con un fuerte aplauso. ¡Gracias! Con un jurado que ya bendito el señor cura y con el pecho de drag y te recusamos Dios. Con los duros de trabajo una no viene muy bien, una hecha de manzana muchachos para la fuerza que reponer. ¡Gracias! 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 Y por las tardes se va a la fiesta, el rey un beso con su señora que preparó con el puro de ella bendito el señor cura y con el terreno de la guitarra con su amor. ¡Gracias! 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 El quinto año de Básicuá, guiado por su profesor de Educación Física, señor Nilsson González, nos presenta en un cuadro de la celebración nortina religiosa La Tirana, la cual es una expresión del sincretismo religioso tan presente en nuestro diario vivir. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Invitamos al escenario al tercer año masicoán quienes nos deleitarán con esta hermosa danza. Los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 Mazamorita sí, mazamorita no. Mazamorra me han pedido, mazamorra voy a dar, mazamorra al mediodía, mazamorra al señal. Mazamorita con mi papita, mi hija en una le queda en dos, mazamorita sí, mazamorita no. Mazamorra se le han tocado, mazamorra se le han tocado, mazamorra se le han tocado, mazamorita no. Mazamorra se le han tocado, mazamorra se le han tocado, mazamorita sí, mazamorra no. Una de las grandes obras, La Polca del Sacristán, canción que interpretará francísticamente los estudiantes del cuarto B de enseñanza básica. En esta mañana los recibimos con un fuerte abrazo. Los amores de Sacristán son dulces como la miel, los amores de Sacristán son dulces como la miel. Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él, amor que no se desea, no puedo vida vivir con él. Porque me gusta el Sacristán, toca la campanilla, tirin-tin-tin, tirin-tin-tan. Toca la campanilla, tirin-tin-tin, tirin-tin-tan. Una viata estaba enferma sin poder disimular, una viata estaba enferma sin poder disimular. Querida, querida que le trajeran ya el nombrado Sacristán, querida que le trajeran ya el nombrado Sacristán, porque me gusta el Sacristán. Toca la campanilla, tirin-tin-tin, tirin-tin-tan. Toca la campanilla, tirin-tin-tin, tirin-tin-tan. La viata que no ha tenido, amor es con Sacristán. La viata que no ha tenido, amor es con Sacristán. No sabe lo que es Canela, ni chocolate con plan. No sabe lo que es Canela, ni chocolate con plan. Porque me gusta el Sacristán. Toca la campanilla, tirin-tin-tin, tirin-tin-tan. Toca la campanilla, tirin-tin-tin, tirin-tin-tan. Para toda la compañía, florecita de azar. Para toda la compañía, florecita de azar. Ya le canté los versitos del mentao Sacristán. Ya le canté los versitos del mentao Sacristán. Porque me gusta el Sacristán. Toca la campanilla, tirin-tin-tin, tirin-tin-tan. Toca la campanilla, tirin-tin-tin, tirin-tin-tan. Invitamos a este escenario en esta mañana al tercer año básico B, quienes nos deleitarán con esta hermosa danza. Nos recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 El cuarto año básico A nos lleva con unos instantes a la mágica isla de Cheloé, tierra de mitos, leyendas, que se tejen a través de aquellas manos trabajadoras de la mujer chelena, interpretando musicalmente la obra de Pedro Missoni, La Tejedora. Nos recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Tejiendo redes ya se hizo mujer, las mismas redes volvieron crecer. Tejé que teje con tranquilidad, la tejedora más, la tejedora más. Tejéndome, tejéndome. Tejéndome, tejéndome. Tejéndome. ¡Gracias! Tejéndome. No me enamores niña, cosa que me puedo respaldar Entre tus redes niña, ten más cuidado con tus redes niña Cantando mágicas canciones, esas canciones que me hacen soñar Es la más linda que hay en el lugar, la tejedora va, la tejedora va Te siento reo, te siento reo Así es que vengo desde el ancho mar, la red de rojas y la piel tostada Todo mi empeño fue el que llevar, la tejedora va, la tejedora va Te siento reo, te siento reo No me enamores niña, cosa que me puedo respaldar Y saber entre tus redes niña, ten más cuidado con tus redes niña No me enamores niña, a ti no me enamores niña, ten más cuidado con tus redes 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 niñas, ten más cuidado con tus redes niña, ten más cuidado con tus redes niña, ten más cuidado con tus redes niña, ten más cuidado con tus redes niñas, ten más cuidado con tus redes niñas, Invitamos a los estudiantes del quinto básico B quienes nos presentarán esta hermosa danza y así dar un majestuoso final de esta muestra folclórica Fiesta de la Chelenidad 2022 Fiesta de la Chielen 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 Fiesta de la Chielen